La estrella y la alegría de la con una floresta de la ventana En la fuerza de la carrucó, todo lo que quiero yo Por eso se te da la bonita, yo no me da la 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 Yo no me da la la la, yo no me da la 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 Pero si yo, 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 yo solo estaré Que cuando ella, a mi bebé, a mi bebé, a mi expresa Hombre, a mi bebé, a mi expresa Tomas, el tomaqueño Comprendido, yo, Juanma, era incomprendido Hágale, Tomas Hasta un berraco, hijo Tomas de Tomas